Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi rutina de noche. Aquí estoy llegando a mi casa y por supuesto tenía que grabar el mejor saludo del mundo. Este canasto que tengo justo a la entrada de mi casa es para guardar mis babuchas. No me gusta casi entrar con zapatos en mi apartamento, entonces me cambio apenas llego. Termino de consentir a Sammy y voy a colgar mi bolso. Soy muy juiciosa colgando mis bolsos y no dejándolos por ahí botados para que no generen desorden. Y por supuesto paso a lavarme las manos porque vengo de la calle. Y por supuesto paso a lavarme las manos. La cena, aunque ella normalmente no come si yo no estoy comiendo. Es muy tierna porque cena al mismo tiempo conmigo. Supongo que el olor a comida le abre el apetito. Entonces acá solamente se enteró que le había servido, pero todavía no estaba muy interesada en comer. Luego voy a cerrar las persianas de mi cuarto para ir alistando el ambiente y el mood de la noche. Y no les voy a mentir, con este proyecto de los 30 días de videos diarios no estoy cocinando mucho. Así que acá estoy buscando algo a domicilio para cenar. Y también voy a aprovechar para sacar a Sammy a su último paseo antes de dormir. Volviendo del paseo de Sammy, recojo el domicilio, me pongo la pijama y me alisto para cenar. ¡Suscríbete! 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 Mientras cenó, me gusta ver una serie o me gusta ver videos de YouTube. Últimamente estoy viendo Succession, me encanta. Y ahora sí, vamos a comer. ¡Suscríbete! ¡Son enrollas! ¡Oh, chige! Esta sopita que pedí viene con una tortilla redonda y es delicioso, me encanta mojarla con la sopa y comer y luego de cenar es momento de la rutina de la que tanto les he hablado en mis videos, todas las noches me aseguro de organizar y limpiar lo que pueda durante solo 15 minutos, pero eso hace la diferencia en la organización de mi casa. Y por supuesto todas las noches hago mi rutina de skin care que no la voy a detallar acá, les puedo hacer otro video contándoles qué productos uso, cómo es el proceso, pero lo importante es que me gusta limpiarme muy bien mi cara, antes usaba toallitas de tela para ser más sostenible, para evitar los desperdicios, pero tenía que lavarlas a diario y se rompían, tenía que comprar nuevas, no sé, siento que no funcionó para mí y volví a los algodones, también me parece que son más gentiles con mi piel, así que como siempre les he dicho lo importante es intentar los cambios e incorporar a tu vida lo que realmente te funciona. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y como en todos los videos de rutina de noche que les he hecho, aquí está mi momento de preparar agua de manzanilla, me parece que hace totalmente la diferencia en mis noches, me relaja y de verdad siento que duermo mucho mejor cuando la tomo. Los otros, que están en mis noches sonidos, dos Tuedes ver el truco, también se marcha durante el tiempo y de verdad. Sonidos con los tres, con los tres tiendas en los tres, Es una vez que. sonidos con los tres. Quién es cioteles. Y en su lista. Sonidos con los tres. Y en su nombre, Merry poder para el truco, Y ya es momento de meterme a la cama Prepararla, quitar los cojines Consentir a Sammy Sammy tiene su camita al lado derecho de mi cama Pero la verdad es que esa cama es solamente de adorno Porque ella siempre está al lado mío Ahorita estoy disfrutando muchísimo La edición colombiana de Masterchef Celebrity Entonces todas las noches a las 8 Es mi momento de desconexión, de diversión Aunque es difícil concentrarse Cuando te están mirando de esta manera Sammy es la mejor compañía del mundo No sé si ustedes hablan con sus mascotas Pero yo siempre le digo que es la mejor roommate Que alguien pueda tener Y la verdad es que me encanta vivir con ella Cuando se acabó Masterchef Apagó el televisor Y es momento de terminar mi día Haciendo unos 5 o 10 minutos de journaling Me ayuda a relajarme antes de acostarme Y alrededor de las 10, 30 o a veces 11 de la noche Apago todo y a dormir Y nuestra Y nuestra Gracias Y nuestra Gracias por ver el video.